Ustedes ahora entienden el Evangelio, no a todo el mundo lo entienden. ¿Por qué? Es lo que yo le digo a mi cuñada, le digo, fíjate, meche, le digo, cuando yo voy a la iglesia acá, y que, le digo, te entregas con tanto amor cuando estás cantándole a Dios, que siempre, yo siento bien bonito, pero bonito porque estás, como que con, como que estás con él. Le digo, y luego, fíjate, le digo, voy a misa, y el Evangelio más o menos es, exacto, a como lo dice acá. Sí, pero acá te lo extienden más, y te explican, y te, o sea, como que lo entiendo más, más, más bien acá, porque ya te lo hacen extenso, y acá nada más son como un pequeñito, chiquito, y ya. Y sigue la misa, y es lo que yo digo, no, es que de verdad sí tenemos que aprender mucho. Porque tú ya sientes eso, a ti, tú ya, Dios, ya te tocó, ya sientes el Espíritu Santo. Ya te fueron revelados los misterios del Señor, por eso dice que cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos nuestro entendimiento entenebrecido, o sea, no lo vamos a entender. Sega. Sega. Entonces, por eso ustedes, cuando decidieron aceptar a Jesús en su corazón, se cayó ese velo, y entonces ahora por eso ustedes no entenderán, porque yo les aseguro que antes ustedes abrían una Biblia. No, ni la abríamos, Martita. Yo sí, pero no la entendía. Yo no la tenía de adorno, de verdad, yo no la abría. Yo también. Y ahora como que... Yo cuando se la regalaron a mi esposa, ni nunca la abría. Así como que le abro y sí me interesa, así dice, o sea, yo digo, de verdad, que tantas cosas tan bonitas dice la Biblia, que te las dice bien extendidas, que las entiendes bien, bien, bien. Y ahora. Sí, ahora ya por lo que busco. Y entre más van aprendiendo, más van a dar cuenta que es tan extenso y que van a estar aprendiendo, aprendiendo. Y sabes que Martita, pasa una cosa, por ejemplo, cuando ya uno ya empieza más o menos, por ejemplo, a mí me pasa más o menos de entender, yo quisiera platicarle a toda la gente y compartir de lo que yo estoy sintiendo. ¿Ya sientes eso, Miquel? Yo, que no sé nada, eres una maldita. Pero algo, ¿verdad, Miquel? Pero yo les platico lo que sentí, que yo sentía a Dios, que yo he, que todos lo sintieran, que me compren. Y tú quieres decirle a todo el mundo lo que estás sintiendo y lo que estás... Miquel ya le compartió a su esposo, ¿verdad? Sí, Miquel, sí. Que el único que te había visto diferente. Miquel, y fíjate cómo Dios te estaba buscando desde antes, porque ¿quién le regaló la Biblia a tu marido? Fíjate. O sea, ¿verdad? O sea, de alguna forma ya alguien había sembrado eso allí, y de alguna forma ya Dios ya te quería para él. Pero lo vas a sentir en un momento hermosa. Sí. Cuando el Señor pone sus ojos en alguien, en algún momento vas a sentir su presencia. Sí. Entonces, tú clama en el Señor y dile, Señor, es que yo no te siento y yo te quiero sentir como tú con los demás. Y Dios no tarda en responder. Oye, Magi, Martita, entonces, por decir la Virgen de San Juan, o sea, ya le veo yo diferente a eso. Sí, yo, es que tengo, tengo como una lluvia de la vez. Por ejemplo, así todos los peregrinos que vienen, o sea, es el mal de todo eso. Dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor que él no quiere sacrificio. Quiero ver quién es cien. Entonces, el Señor dice, a ver, yo te doy aquí unos mandamientos, tú cumple esto, no vayas y hagas otras cosas que yo no te mando. Porque, fíjate, Magi, yo digo, por decir, yo nunca he ido, que las misas de salud hasta de los días 28. Yo sé. Y que los días, sí, que bueno, yo también a veces yo digo, bueno, pero si sigue uno en lo mismo, Magi. Por tanto, te malo. Sí. El único camino, el único camino para llegar a papá es Jesucristo. No hay otra forma. Si nos vamos desde Génesis 3, podemos ver que lo que separó al hombre de Dios fue el pecado. O sea, no fue el hecho de haber comido del árbol del bien o del mal, fue el hecho de la desobediencia. La desobediencia trajo consecuencias y rompió la comunión o la comunicación con Dios. En ese momento es cuando nosotros podemos entender que cualquier cosa que hagamos no nos va a acercar a papá porque él es santo, él es puro, él es inaccesible. Lo único que podría acercarnos a él fue Jesucristo. ¿Por qué no empezamos a leer a ver sus Biblias en Génesis 3? Génesis 3. ¿Por lo primero, mamita? Todo esto lo tienen escrito aquí, ¿eh? Sí. Vamos a empezar a leer aquí. ¿Qué es lo mismo? ¿De qué es lo mismo? ¿De qué es lo mismo? Génesis 3. ¿Pero es de la primera? Sí. ¿No tienen por ahí una biblia de esa? ¿Pero es la biblia? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿No quiero un chame? ¿N6? ¿Tendré esto la mía? ¿Es fácil? Sí, no voy a decir. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿El hombre y la mujer peca? No, ¿desobediencia del hombre? Desobediencia del hombre. Génesis 3. 3-1. La serpiente era el más asunto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, como dice la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Bueno, aquí es donde el hombre se separa de Dios, aquí es donde peca y entonces hay una separación. El Señor podía hablar con Adán o con Eva directamente, como si estuviera en medio de Dios. Entonces, cuando ellos desobedecen, por eso el Señor dice, yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Cuando ellos desobedecen lo que el Señor les dice, entonces hay una ruptura, una separación espiritual. Entonces, vamos a ir siguiendo los versículos que están aquí. Mágica, por ejemplo, morir no se refiere a Dios físicamente, sino espiritualmente. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón... Estamos muertos en vida. Estamos muertos en vida. Entonces, es hasta entonces que tenemos vida. Exactamente. Entonces, eh... Y aún así, perdón Martita, aún así, por ejemplo, aunque ya tengamos a Dios en nuestro corazón, si tú sigues en la desobediencia, tú te estás separando de Él. Entonces, todas las dudas que tienen, por ejemplo, sobre la origen y sobre todo esto, todo esto se les va a...